Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 44 de la telenovela Vencer la Culpa. Leandro llega al centro de Atenea y al entrar a la oficina de Manuela se encuentra con Pablo, quien inmediatamente se presenta, dejando en un momento incómodo a Manuela. Ella le pregunta qué hace ahí, este la ignora preguntando quién es el caballero, ya que supuestamente tenía entendido de que solamente atendían a mujeres. Entonces Pablo también se presenta, pero Leandro le entrega un ramo de flores a Manuela diciéndole que son con mucho amor para ella. Manuela queda boquiabierta por el cinismo de su ex marido, mientras que Leandro expresa que su cara de sorpresa es porque han pasado 15 años y todavía le gusta sorprenderla. Manuela le manifiesta que su comentario está fuera de lugar, este le dice que le urge hablar con ella. Pablo le hace saber que ya él estaba en medio de una plática. Leandro se hace el tonto y le menciona que está organizando un viaje a Corea para su hija, del cual también debe ir Manuela porque son familia. Esta queda en shock. Por otro lado, Paloma se disculpa con Walter por haberlo besado. Este le dice que no tiene nada que lamentar, ya que fue el beso más rico que le ha dado y cree que puede tener la posibilidad de tener algo nuevamente. Paloma le pide que no se afane, ya que solamente quería darle un beso para saber si todavía sentía algo por él. Él le pregunta si entonces si siente algo. Esta le responde que no lo sabe, ya que ahora confundió las cosas y no sabe si quiere tener una relación con él, por lo que tiene que pensar muchas cosas, además de volver al trabajo. Agradeciéndole así por las frutas, él la detiene y le comenta que no la quiere presionar, pero sí quiere recuperarla, por lo que no descansará hasta conseguirlo. Por otra parte, Amanda le pregunta a su novio cómo ve a Janely para el puesto de recepcionista. Este le responde que la niña es muy pilas. Amanda le manifiesta que confía plenamente en ella. Luego le avisa que debe irse al hospital y Enrique le pregunta por qué si ya le había dicho que su ex estaba bien. Ella trata de explicarle, pero su novio le hace ver que otra vez se está dejando manipular y no entiende cómo cae en su juego. Amanda le manifiesta que no quiere discutir ese asunto con él y se retira. Mientras tanto, Adzel llega al negocio para sorprender a Janely. Ella expresa que seguramente llegó con el pretexto para burlarse de ella porque la expulsaron de la escuela. Él le promete que no es así, pero Janely no lo quiere escuchar y termina insultándolo. Adzel le explica que también cometió un error en no escuchar su versión, no solo la de su tío. Ella le comunica que de nada sirve porque al igual le creyó todo al profesor y le recuerda que aunque ella haya tomado la iniciativa, entonces le contará su historia. Por otro lado, Leandro sigue interrumpiendo la conversación de Manuela y Pablo, por lo que expresa que Manuela no puede responderle acerca del viaje, ya que no puede hablar de esos asuntos personales en frente de un paciente. Pablo le deja en claro que él no es paciente, entonces Leandro le pregunta quién es ya que está muy interesado en los asuntos familiares de Manuela y tampoco los deja a solas. Pablo lo enfrenta diciéndole que quien irrumpió fue él y le hace ver que no es un hombre educado como aparenta serlo, ya que está interponiéndose en el trabajo de Manuela. Leandro lo manda a callar y le advierte que necesita hablar a solas con Manuela, ella interviene y les pide que paren de discutir. Entonces Pablo le agradece por sus consejos y se retira, pero Leandro le dice a su ex que quería arreglar las cosas con ella y resulta que se lo encuentra con otro hombre, que dice ser su amiguito. Manuela le pide que no hable de esa manera, pero él le deja en claro que sabe muy bien qué tipo de relación tiene con él, expresando que el bienestar de su hija no le importa solo por estar de caliente detrás de un hombre. Manuela reacciona y le da una cachetada, él se burla en su cara diciéndole que no le dolió, ella le da otra bofetada muy furiosa. Mientras tanto Julieta está mensajeándose con Kiro, quien le dice que no parece una niña de K-pop y asegura que eso puede cambiar. Luego aparecen sus amigas con un supuesto reto de colocarse un hilo en la panza para saber si están gorditas o no. Tolita le pregunta a Paloma si siente algo por Walter o no, su amiga le responde que cree que sí, ya que lo pudo sentir un poquito. Tolita se entusiasma y expresa que sabe que todavía había algo argentino dentro de ella que le gustara, pero le pregunta qué pasa con Franco. Paloma le hace saber que él aún la tiene bloqueada y no quiere darse mala vida porque tampoco sabe qué hacer, además de contarle que vive a la vuelta de su casa, por lo que no quiere encontrárselo en ningún momento. Además recuerda sus palabras y mejor se enfoca en sí misma. Tolita le menciona que no puede olvidarse del problema de sus padres, ella le comunica que tiene razón ya que le va a buscar terapia. Por otro lado, Franco está hablando por teléfono con su madre, pero está con mucha urgencia, le dice a través del celular que no le cuelgue, ya que quiere que hablen con la verdad, porque desde que se vieron la ha dejado muy preocupada, ya que ha pensado en que su encuentro era para decirles que era homosexual. Franco le hace saber que no es así. Su madre les recomienda unas terapias, pero su hijo le deja en claro que no es gay, además que tampoco es que sea una enfermedad y le dice que mejor olviden ese asunto. Ella le informa que su padre quiere darle un puesto en la empresa, pero Franco le deja en claro que no quiere trabajar con su padre, ella le pide que lo piense. Leandro se burla de Manuela por el golpe que le dio expresando que tiene mano dura, pero le aclara que por ser el padre de su hija quiere lo mejor para ambas, preguntándole por qué se desvive en estar detrás del dichoso Pablo. Manuela lo enfrenta y le advierte que no quiere que se meta en su vida privada, ya que no tiene por qué darle explicaciones y mucho menos decirle quiénes son sus amistades, aclarando que si entre Pablo y ella hubiera más que una amistad, tampoco le incumbe porque no son absolutamente nada. Leandro le informa que con él tendrá que ser todo o nada, ya que no sabe de lo que es capaz, advirtiéndole que se comporte ya que podría perder lo más valioso que tiene y podría quedarse sin Julieta. Por otro lado, Janely le ha contado toda su historia a Axel y le deja en claro que es su decisión si le cree o no. Él le hace saber que sí le cree y le pide disculpas por haber dudado de ella, ya que pensó que era lógico creerle a su tío, explicándole que ha investigado sobre esos casos y se sorprende ya que nunca pensó vivir uno tan cerca, y mucho menos sobre su tío, y está enojado porque acosó a la chica que le gusta. Janely expresa que sabe lo feo que es dudar de un pariente. Por otro lado, Pablo está afuera del centro Atenea y llama a Leandro. Él le pregunta si estaba esperando que se fuera para buscar a Manuela. Este le dice que lo estaba esperando a él. Leandro le manifiesta que no quiere hablar con un tipo que se revuelca con Manuela. Pablo le exige que la respete, pero este le dice que sobre su mujer dice lo que quiera. Pablo le aclara que no diga tonterías, ya que él no es el amante de Manuela y ella tampoco es su mujer. Leandro le jura que muy pronto lo va a hacer, insinuándole que por tener una hija van a estar juntos. Pablo le advierte que tampoco va a dejar a Manuela sola. Mientras tanto, en el hospital, Everardo trata a Amanda de inepta por no saber cuidarlo. Ella le deja en claro que no tiene por qué tratarla mal, ya que aceptó quedarse a su lado y cuidarlo. Él le manifiesta que no encuentra otra manera para tratarla después del engaño que le hizo, ya que en 40 años le hizo creer que el orgullo de su vida era su hijo. Ella le menciona que aunque Leandro no lleva su sangre, es su hijo. Este le pide que haga lo que sea para que le den de alta, ya que quiere estar en su casa. Julieta le pregunta a su padre si puede ver a su abuelo. Este le responde que ya pidió permiso para que pueda ir al hospital. Ella le pregunta si su madre ya lo sabe. Este le responde que le avisarán cuando estén allá. Su hija le pregunta si se pelearon. Su padre le dice que no le pide explicaciones, ya que no está en edad para entender por qué son problemas de adultos. Por otro lado, Vicky le aconseja a Manuela que se salga cuanto antes del apartamento de Leandro. Ella le responde que sí quiere hacerlo, pero tampoco quiere irse sin su hija. Su amiga le dice que debe estar enfocada, ya que enojada no puede conseguir nada. Manuela exclama que no puede entender cómo siendo psicóloga pudo ayudar a muchas mujeres y ahora no se ayuda a sí misma. Vicky le hace ver que la diferencia es que es un asunto personal. Manuela le manifiesta que la experiencia y todo lo demás le están haciendo ver que está viviendo un acoso moral y está muy enojada. Luego recibe un mensaje de teto de su hija, quien le avisa que su padre la buscó al colegio para poder ver a su abuelo en el hospital. Manuela le dice a Vicky que esa es una de las razones que Leandro toma como venganza, así que decide levantarse e ir a buscar a su hija. Su amiga le aconseja que no es el mejor momento, pero le pide que tenga cuidado, además de informarle que ya tiene todo casi listo para que Janely pueda levantar la denuncia en contra del profesor. Manuela le dice que está bien, además de avisarle cómo le va en el hospital y se despiden. Por otro lado, Amanda le explica a su familia que Berardo pudo quedarse dormido porque estaba muy cansón, ya que quería que le dieran de alta. Julieta le avisa a su padre que va a ir a la cafetería. Al quedar a solas, Amanda le dice a su hijo que sabe por qué su padre se puso mal. Leandro le pregunta por qué, su madre le dice que debe contarle algo. En ese momento aparece el doctor, quien les informa que Berardo está fuera de peligro. Aunque Leandro expresa que sabe que van a perder a su padre en cualquier momento, pero le pregunta a su madre qué era lo que quería decirle. Ella le comunica que solo quiere que Berardo se recupere pronto. Luego llega Manuela al hospital y Leandro la evade. Por otro lado, Carmina le pregunta a Nancy si la dichosa pista que encontró el detective Suárez puede servir para encontrar a Damián y así refundirlo en la cárcel. Su amiga le pregunta por qué se expresa así. Carmina le cuenta que tal parece que su hijastro ya enderezó el camino y no le gustan los hombres. Sin embargo, en la revista observa la fotografía de la familia del licenciado Leandro y Carmina expresa que debe tomar nota acerca de la lagartona de Manuela. Amanda le agradece a Manuela por acompañar en estos momentos a su hijo, ya que Leandro adora a su papá y sabe que en estos momentos su apoyo es fundamental. Asimismo, Leandro le da las buenas noticias a su familia que su padre ya despertó y todos corren a verlo. Janely se comunica por teléfono con doña Amanda y le cuenta cómo está funcionando el negocio, además de avisarle que en cuanto cierre se va a ir a su casa para buscar ciertas cosas. Luego en la noche llegará a su departamento. Asimismo, aparece Susana con sus hijos y pregunta por Amanda. Janely responde que no pudo llegar. Susana expresa que aún así falta el primer día, aunque sabe que no es un negocio así que no le importa. Janely también le responde que no tiene por qué meterse en ese asunto. Susy le pregunta si venden accesorios solo para gatos y perros. Janely le responde que también venden para víboras y mira a Susana. Esta pretende dejarle a sus hijos, pero la chica le deja en claro que ella está trabajando y no puede echarle ojo. Su hija la enfrenta y le deja en claro que se pasa de lanza ya que los quiere dejar con todo mundo, menos pasar tiempo con ella. Por otro lado, Carmina quiere arruinar el día de Pablo, enseñándole en la revista que ya pudo ver a su amiga. Pablito saluda a su padre. Carmina enseguida le enseña a quien es Manuela. Su hijo expresa que esa es la señora que su padre quería. Pablo le deja en claro que todavía la quiere y que además es una buena amiga y le da gusto verla con el padre de su hija. Everardo ya está de vuelta en su casa y Leandro le avisa que ya debe irse, despidiéndose de sus padres. Ever le hace saber a Amanda que le alegra verla nerviosa todo el tiempo con el miedo de que le cuente toda la verdad a Leandro. Así que le pide que esté tranquila ya que no va a abrir su boca hasta que haga lo que le ordene como quedarse hoy a dormir en su casa. Amanda exclama que sirvió contarle su secreto para que pudiera verse más sano. En ese momento llega Tamara y le menciona a su padre que se ve mucho mejor y le agradece a su madre ya que sabe que es por su ayuda. Por otro lado, Manuela se comunica con Janely y la convida a reunirse para hablar acerca del caso de Dulce y asimismo lograr platicar con el abogado de Genaro. Ella le responde que sí, además de hacerle saber que extraña mucho a su hermano. Manuela le promete que hará lo posible para que logre hablar unos minutos con él. Edgar y su sobrino salen a jugar y como de costumbre pasan mujeres, del cual Edgar no deja de piropearlas. Axel le pide que se controle, pero su tío le hace ver que no tiene nada de malo. Además trata a su sobrino de lento ya que por eso es que no le va bien con las chicas. Axel lo enfrenta y le pregunta si él sabe muy bien qué es lo que le gustan a las chavas. Edgar le responde que sabe mucho más que él porque según a las mujeres le gustan los hombres bien adultos y no los nenes como él que no pudieron comerse a la golfita de Janely. Axel le pide que respete, pero su tío le informa que por alguna razón Janely se acercó a él ya que es un macho. Su sobrino le pide que no hable así de ella, pero Edgar le pregunta si acaso ya pudo estar y probarla. Por otro lado Tamara le encarga a su madre, a sus hijos y Everardo expresa que se va a quedar encantado de cuidar a sus adorables nietos. Amanda recibe una llamada de su novio y le dice que más tarde pasará por chimichurri para que estén juntos porque ahorita está cuidando a su ex marido y a sus nietos. Enrique le dice que entonces se ven al rato. Everardo le pregunta a Amanda si hablaba con la momia de su novio, advirtiéndole que ya quedó claro qué deben hacer con ese viejito. Paloma se reúne con sus padres y ellos están resentidos por el trato de su hija. Esta les hace ver que su amor es muy tóxico, que le ha hecho daño a los tres, así que les informa que por esa razón ha decidido alejarse de ellos por un tiempo. Adela le dice que no es para tanto ya que por muchos problemas que tienen deberían estar juntos. Paloma le manifiesta que eso no está bien ya que deben hacerse responsables de sí mismo, recibiendo ayuda de un profesional y así más adelante poder estar reunidos como una familia normal. Octavio le pregunta qué pasará con ella si ellos toman esa terapia. Paloma le responde que ella también lo va a tomar porque debe ser equitativo, mientras pongan de su parte pero no quiere seguir más tiempo allí y se retira. Amanda se disculpa con su novio ya que no pudo irse de la casa porque sus hijos no pasaron por sus nietos. Enrique le manifiesta que no se preocupe ya que puede notar que la situación cada vez más está complicada, pero le confiesa que la quiere mucho y por eso le cuesta tanto verla mucho tiempo al lado de su ex. Amanda le dice que no se preocupe ya que todo eso es temporal, luego le pregunta a sus nietos por qué están tan callados. Ellos están tristes porque nunca pasan tiempo con sus padres y empiezan a contarle a su abuela que les gustaría estar con ellos, pero solo se dedican al trabajo. Amanda les hace ver que sus padres los aman y demasiado, solo que están ocupados. Por otro lado Manuela está cenando con su hija y su ex. Leandro le pregunta si no quiere algo más. Ella le responde que así está bien, luego Julieta le pregunta por qué no llevó las flores que le dio su padre. Leandro expresa que al menos a alguien le gustó ese detalle y le comenta a su hija que según quiso tener un gesto hermoso con Manuela, además de hablar acerca de su viaje. Su hija se emociona porque ese ha sido su sueño. Manuela le hace ver a su hija que no puede perder clases por un viaje. Leandro le pide a Manuela que no especule ya que deben hacer ese viaje cuando Julieta esté de vacaciones. Entonces ella le dice que mejor esperen a que las fechas estén más cerca y así lo puedan planear. Luego se retira de la mesa y Julieta hace mala cara ya que su madre nunca le da permiso. Leandro le pide que esté tranquila ya que él se encargará de convencer a su madre porque lo que necesita es distraerse, inventando que en las noches su madre tiene pesadillas y empieza a gritar. Julieta se burla y expresa que le daría miedo. Amanda le ha contado a Tamara el problema que tienen sus hijos y le hace ver que aunque finja un teatro de matrimonio con Nicolás, ellos se han dado cuenta. Tamara le dice que aún cuando era niña nunca la vio pelear con su padre. Amanda le explica que fue porque se guardó muchas cosas, pero le aconseja que analice su situación matrimonial y tome la mejor decisión por el bien de sus hijos, ya que ellos se sienten abandonados y falta de amor. Tamara le agradece y le da un abrazo. Por otro lado, Manuela tiene pesadillas y entre eso entra Leandro, quien la empieza a acariciar y ella se espanta así que le pregunta qué hace en su habitación desnudo. Él le pide que se tranquilice ya que siempre habla cosas que no son, mientras que Julieta también los está espiando. Manuela se levanta desesperada y cierra la puerta. Por otra parte, Edgar llega al trabajo de Janely y al encontrársela en el pasillo le pregunta qué hace con su sobrino. Ella trata de evitarlo, pero este la toma del brazo y empiezan a forcejear. Axel aparece en ese instante y le reclama a su tío por lo que está haciendo. Tamara conversa con su marido y le dice que deben quedarse en la casa cuidando a su padre porque su madre salió por un momento. Nicolás le dice que no entiende por qué deben cuidar a Don Everforever y le aconseja que mejor empiece a preguntarle acerca del testamento. Tamara le dice que sabe que es un vividor, pero le pide que trate de disimularlo. Nicolás le pregunta por qué anda tan sensible. Ella le explica que está preocupada por sus hijos, así que le dice que se tienen que divorciar por el bien de ellos. Nicolás le manifiesta que todo eso es cuento de su suegra. Mientras tanto, Edgar le pregunta a su sobrino qué hace en ese lugar. Axel le responde que ella pudo comprobar que Janely siempre dijo la verdad. Por otro lado, Amanda se disculpa con Enrique por haberlo dejado plantado anoche, insistiendo en que no tiene otra forma ya que debe cuidar a Everardo. Enrique le manifiesta que no le debe nada a ese hombre. Amanda le pregunta por qué siempre terminan hablando de su ex. Su novio le hace saber que la razón es por la que siempre se la pasa metida en su casa. Además, le recuerda que ya su obligación de padre se acabó hace mucho tiempo, por lo que le pide que aprovechen lo que les queda para ellos dos. Amanda le dice que debe cuidar a Everardo y Enrique le hace saber que ese hombre está a punto de morir, por lo que debe importarle es su nueva vida. Ella le pide que mejor es terminar su relación y así no tienen nada que cuidar, expresando que no están listos. Enrique no lo puede creer, sin embargo, su novia le comunica que lo mejor es dejar todo en pausa y tal vez más adelante puedan estar juntos. Paloma está haciendo ejercicio y se tropieza con Franco. Ella le pregunta qué hace con esas cajas. Él le explica que se va a mudar. Ella cree que es para evitarla, pero Franco le deja en claro que no es nada de eso, sino que no ha logrado conseguir empleo y tampoco está bien económicamente. Ella le pregunta dónde se va a mudar. Él le responde que se va a vivir a casa de sus padres. Manuela le propone a su hija pasar el fin de semana en casa de su abuela. Leandro opina que podrían pasar el rato los tres juntos. Manuela le hace saber que ella prefiere irse con su madre. Entonces Leandro le dice que deje a Julieta y ella le tira en cara que precisamente un día que toma para salir con su hija, él se antoja. Este le inventa que solo quiere tener un tiempo con su hija. Manuela le pide a Julieta que no se deje manipular de su padre, ya que él no logra entender que la única relación que existe entre ellos es la de ser sus padres. Julieta le pregunta por qué no puede tener nada con su padre, preguntándole si acaso anda con otro hombre. Manuela queda impactada mientras que Leandro sabe que ese es su plan. Hasta aquí este avance, si te ha gustado déjanos un video.